Hola muchachos En primer lugar yo soy Alex Villena El dueño de ese remix que acaban de escuchar Quiero dejar en claro muchas cosas Pero primero agradecerles Primero por suscribirse Por revivir este canal que estaba casi muerto Pero ahora gracias a ustedes Que feo lugar Gracias a ustedes ahora mi canal ya tengo para comer Quiero agradecer a la Beba Army A la Choco Army y a la gente que ha compartido el video Por esto Y también agradecerles por el apoyo que me han dado Lo que pasa es que hice un remix de Chupetín Me pidieron unos suscriptores Que haga una especie de Como hice ese video Ahora les voy a mostrar como lo hice En primer lugar Vámonos hasta que hace frío Mira como viene Muchos piensan que es fake Que esta canción me la ha robado Que no sé Que les voy a mostrar como fue que lo hice Vamos a mi estudio de grabación Bueno este desorden es mi cuarto Dios mío que mal late Oye que roche Ni siquiera he limpio mi espejo Ni siquiera he atendido mi cama Ah desastre No veo Ya bueno Voy a poner mi computadora Bueno os voy a mostrar que hice esto Pero tío Macho Esto es el flash sucio Y aquí tengo mi proyecto Pues hijo Mire Todo esto es lo que me demoró a hacer Si le pongo play Puta que es una huevada Muy bien bravo bravo Pero no me creen Así que vamos a solo poner el audio De la Beb Army O sea es la capela pepe que saque de este huevo Ya pero no los spoileo Estos son los elementos del track Tengo una melodía así tipo flautita suculenta Tengo un sub bass O sea un sonido bajo Pero no se escucha tanto Bueno Es que no tengo como grabar ahorita Porque estoy con esta vaina Acá tengo un pad Ah el suculento suena Este creo que es el lead O no sé Ah bueno es el lead O sea la melodía Carajo Es la melodía principal que suena en una parte ¿Y esto qué es? Ah la otra versión de esa vaina Yo recuerdo que esta parte fue cuando le puse al ga O sea le volví una melodía Escuchen Ya este es un piano creo Ah no ¿Cómo se llama esta mierda? Es como una especie de pad pero para el drop Y acá tengo eh Unos shakers Se me abullo pete Mira esta mierda Se me abullo Por eso no usen windows Es que yo tuve la oportunidad de ponerme windows 10 Pero Como soy de la antigua Bueno Y eso creo que es un Ah el pianito pete Cuando suena ese piano me da orgasmo coño Orgasmo Auditivo claro Y quieren saber como hice esta canción Es que es muy extenso Porque mira usé Me dieron un culo de samples O samples como se diga Que yo tenía Por ejemplo este que es un Ehhh Un white noise Bueno se escucha sin side change Porque Porque en la automatización no está apagada Obviamente Es que es amplio esta huevada O sea como hice las melodías Por ejemplo esta melodía Carajo La sube el tono ya Ehhh Es que no se que mostrarles Porque Bueno para hacer este proyecto Me demore pues no se Vamos a ver acá Ahí está me demore 8 horas y 9 minutos Ahí está Originalmente se llamaba ¿Cómo se llamaba? Kuskatopia ¿Por qué? Bueno este Le voy a explicar Bueno si era porque Eso Mira yo Cuando estaba viviendo en Lima Dije Me daba un poco de No se Inspiración Viajar a Cusco Para vivir en Cusco Es donde estoy actualmente Estoy en Cusco Esa inspiración me dijo ya Escribir una melodía Esa melodía la escribí Y poco a poco Mientras la iba escribiendo Dije pero No puede ser tan simple Y justo conocí a Chupetín Dije bueno Esa canción Le voy a poner unas vocales De Chupetín Trujillo Y Y Y Eso es todo No tiene mayor Ciencia Explicación ni mierda Si quieren la versión Extendida de esto Obviamente sin la vocal De Chupetín Si este video llega A más de 50 likes Y no pido mucho Porque tampoco tengo Tantos suscriptores Subo la versión Extendida La que dura más tiempo Y mejor editada Pues joven Así que muchachos Bueno Ayúdenme a llegar A la meta de likes Y vistas del No pido vistas Porque bueno No sé cómo andarla Hay más productores Peruanos como yo Que les voy a dejar En la descripción Los nombres para que sigan Están listos Para oír a Chip Canario Bueno Lo van a escuchar Cuando pasen los 50 likes Así que ya Saludos Para Juan Galindo Ah y también un saludo Para toda la Beba Army Que sé que está viendo este video Saludos para la Choco Army Para todas las Army Tablita Army No sé cuántas Army Creo que la Garzo Army No estoy seguro Porque no te metí en esos grupos Pero Igual gracias chicos Saludos para Jefferson Ramos Ese sí lo conozco Es mi pata De hecho con él voy a grabar videos Un saludo para Chinomaki Un saludo para DJ Go Un saludo para Un saludo para Adelich Music Un saludo para Kaz Pichiski Una suscriptora Muy agradable Muy chévere También es YouTuber Sigan en su canal Lo dejo acá Abajo estoy dejando Las recomendaciones Para que me sigan Bueno para que sigan ellos Un saludo para Gerso Oficial Es un productor Al nivel muy bueno Pasen por su canal Porque tiene música De la puta madre Un saludo para Nick Huanca Que va a escuchar este tema En la congi Un saludo para Deep Root Bueno este es un canal Inglés que me sigue Y habla inglés Hello mother fucker Un saludo para Fran Figueroa Un saludo para Cristian Orias Que quiere que le dedique Un gaa Gaaaa Saludos para Franklin Fernández Él me pidió Que le cambie una parte De la canción Lo que lo dije hace rato Y allá lo cambié Ya está hijo Ya lo cambié Saludos para Aaron Quilla Que ya puede rankear Bueno pues Casi me dijo Ya pudo rankear Saludos para Manuel Carvajal Manuel es un emo de mí Saludos para Abigail Sonata Zavala Jiménez Saludos para René Ramos Es de Argentina Hermano que te vaya a Piola En Argentina Por eso podrías decir Algún día irá allá Pues que no haga mi gira Cuando está como Un saludo En Argentina Ese día no llegó todavía Pero ya Saludos para Satchel C Bueno Satchel C También es un productor peruano Igual que yo Y también tiene ideas así Me locas Que vayan a su canal Líganle que vienen de parte Mía Es su canal gringo Bueno ya no sé como Así que muchachos ya Me pueden ver Me despedido porque También me Es de noche Voy a sacar la ojera Que tengo Estoy demascarado De lo río Muchachos que ahora es Bueno ahí no se nota Pero yo es casi la una Y a muchachos Así que ya me despido No olviden lavarse Lacerisco Chau Chau